El curso fue impartido por el licenciado Víctor Hugo López Facundo. El curso fue impartido por el licenciado Víctor Hugo López Facundo. El curso fue impartido por el licenciado Víctor Hugo López Facundo. El curso fue impartido por el licenciado Víctor Hugo López Facundo. El curso fue impartido por el licenciado Víctor Hugo López Facundo. El curso fue impartido por el licenciado Víctor Hugo López Facundo. El curso fue impartido por el licenciado Víctor Hugo López Facundo.